¡Gracias! 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 Novena escuadrilla de aeronaves de la Armada, más de 50 mil horas de vuelo, una máquina creada en el año 60, entre el año 97 y 1997 se deshablaron los Harries en casa en Sevilla y a partir de ahí hasta hoy, un gran desarrollo de esta aeronave. ¡Gracias! La pasada muy rápida, no es una máquina que supera al axial. Ahora está asistido por ordenador, antes era un pilotaje totalmente manual. Un gran aplauso para el Harrier de la Armada Española. ...y entre otras cosas, porta tanto helicópteros como estas unidades AV-8 Plus, Harrier. Eso quiere decir que si anclamos una plomada a un peso de 10.000 kilos al avión, no solamente lo empuja, sino que lo acelera. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Conseguimos una gran trepada, buen despegue! Desarrollados, potenciados. ¡Gracias! Cámara extra roja 200 kilos Y si es lanzado, si es en un despegue horizontal, hasta 10.700 kilos Bueno, saludando al respetable